Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros. Cedric Matín, padre de Omar Matín, el hombre que mató a 49 personas en un club gay en Orlando el mes de junio, asistió a un meeting de la candidata demócrata Hillary Clinton en el centro de Florida. Según revelan las fotografías del evento. Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV, canal 16.